qué onda gente un gran saludo para todos aquí quienes son la bc telea diego y hoy les traigo un nuevo videojuego que a pesar de encontrar su espacio alfa y haber salido hace muy poco al mercado se ha vuelto un boom entre gamers y youtubers este juego es que word en este vídeo trataré de presentarles de manera rápida todo lo que nos ofrece este grandioso juego así que empecemos al entrar en la sección de crear un personal nos damos cuenta que tenemos varias razas tenemos las razas de humanos elfos enanos porcos goblin y lagartos o lizards los muertos viviendes los sondeas frogman los sapos y puedes escoger entre el dinero de hombre mujer y existen cuatro clases y la clase de guerrero que puede ser un tanque o un guerrero dps tenemos el rango en este caso era el arquero que puede ser un arquero de sigilo o un arquero de combate con mucha movilidad tenemos al mago que puede ser un mago de fuego o un mago de agua que es como una especie de gila y tenemos al rock en este caso pues al dagueron o al subversión ninja puede escoger entre diferentes tipos de caras y distintos tipos de cabello le ponemos su nombre y entramos al juego una vez entramos al juego esto es lo que nos encontramos generalmente salimos dentro de una pradera en la parte superior izquierda nos aparece nuestro nombre nivel y clase en este caso soy un arquero un rango también nos habla nuestra barra de vida y la barra de experiencia en la parte superior derecha nos sale lo que es el mini mapa junto con coordenadas porque nos podemos guiar por norte sur este oeste este mapa es infinito siempre se están generando nuevas estructuras y nuevas zonas de combate tenemos también el tiempo porque acá también cae la noche de la noche bastante intensa y en la barra de abajo salen todas nuestras habilidades en lo que es m1 es nuestro mouse el clic izquierdo y lo que es m2 es mi derecho la barra de mp es como una barra de furia más que una barra de mana que se va cargando a medida que le pegamos un objetivo una vez que carguemos esta barra le damos al clic derecho para cargar nuestra habilidad especial y ésta podrá estunear al enemigo y hacer mucho más daño que nuestra habilidad normal dando el escape podremos ver en la barra abajo todas las comandos de acceso rápido en f1 podremos ver todo lo que son las opciones de teclado en x podremos ver nuestro árbol de maestrías en c nuestros crafting o nuestras creaciones tenemos creación de armaduras comidas joyerías opciones y más en p podremos asegurar nuestro inventario inventario de pociones inventario de ingredientes o materiales inventario de itens para pets en m podremos observar el mapa acá en la parte baja nos estaba indicando que está la ciudad más cercana y estas espadas cruzadas significa que hay una zona dungeon o voz o zona de quest que podremos obtener y dándole o entramos a las opciones del juego lo siguiente te va a mostrar algunas cosas con las que te puedes encontrar a medida que vas jugando esta estatua es la zona para hacer respawn si en algún momento te matan y es muy posible este honguito que estoy viendo en el piso lo utilizas para hacer comida lo puedes recoger con la tecla e esta flor lo utiliza para hacer pociones también la recoges con la tecla e esta planta la utilizas para hacer comida la tienes que destruir primero con ataques te deja el fruto y luego lo recoges con la tecla e como siempre este arbusto utilizado por arqueros para hacer armadura y armas y por los magos para hacer armaduras esta tela araña lo utilizan los magos para hacer armaduras dentro de la cueva puedes encontrar hierro entre otros minerales y algunos murciélagos puedes iluminar un poco la zona aplicando la tecla efe para aprender tu lámpara en este campamento podrás cocinar tus alimentos acercándote nada más al afagate picando la tecla r recuerdan que habíamos recogido el ginseng bueno le damos clic al ginseng nos sacamos acá y le damos clic y ahí ya empezamos a crear comida tenga mucho cuidado en los campamentos porque nunca están solos en este caso tengo un amigo que no es hostil no lo sabemos porque su nombre sale en azul si lo quieres identificar de lejos nada más pica la tecla b de vaca y lo puedes ver de lejos la barra de vida además en este campamento puedes dormir para recuperar hp o punto de vida si no logras pasar un muro solamente acércate a él pica la tecla control y lo escalarás mientras estás explorando nunca ataques nada que tenga el nombre rojo porque la puedes llegar a pasar muy mal se los dije yo una vez cansado de morir en el bosque y conseguir bastante materiales llegamos a la ciudad donde podemos encontrar cultivos con calabazas las cuales nos sirven para hacer comida y piña esto siempre lo recogemos con la tecla e ya en el centro de la ciudad nos sentamos un momento para conocer un poco la zona utilizando el trapal de ratón acercamos para ver cada uno de los puntos en en el link encontraremos un npc que podrá hacer que amanezca una vez que hablemos con él y hará un ruido bastante fuerte en la tienda porciones encontraremos diversos ítems frasco vacío que lo utilizaremos luego para llenarlos de agua y hacer pociones de vida lámparas más potentes para vente que utilizaremos para volar o planear más delante botes para navegar nos venderá un ítem para poder tener una pet bombas y fórmulas para craftear ítems según tu clase en la tienda de armaduras pues como siempre encontraremos todo lo relacionado a armaduras botas sombreras becheras joyería y demás ítems en la tienda de armas igual que en la tienda de armaduras podrás encontrar todo lo relacionado a armas como siempre especificando el nivel que te exige y ver si lo puedes usar o no este npc examina ítems extraños que te puedes conseguir en dungeons o cuando matas a un boss que puede salir en colores azul verde y demás ya hablando un poco de la zona de crafteos nos vamos a ver dónde está el telar que es donde se fabrican las ítems de magos y armaduras de roca en este caso me permite crear esta línea que se utiliza para hacer armaduras de arquero un poco más adelante encontraremos la zona donde podremos craftear la armadura me exige mucho más ítem todavía en la herrería podremos convertir el hierro que conseguimos dentro de la mina en un hierro procesado con una posibilidad de que en algunos casos al convertirlo consigamos un bono de ítems en la mesa de trabajo que tengo atrás de mí podemos personalizar nuestras armas dándoles un poquito más de potencia colocándoles un poco más de hierro o el ítem que te permita en ese momento en el yunque lo que son los guerreros podrán craftear sus armaduras yo en este caso no puedo craftear nada acá en el aserradero puedo convertirme en madera a madera procesada y en la mesa de trabajo puedo crear arcos pero me faltan diversos ítems todavía tales como hierro y madera para crear pociones de vida solamente nos tenemos que dirigir a una fuente de agua ya luego que compremos nuestros frasquitos vacíos convertimos los frascos vacíos los volvemos llenos de agua luego nos vamos a la pestaña de pociones y una vez que consigamos flores podemos crear nuestra primera poción de vida que nos recupera en este caso 200 hp para poder tener una pet solamente necesitan conseguir el ítem que le gusta comer a esa pet en este caso yo tengo como madre mascar que le gustan los coli aquí puedo con clic derecho buscando la primera en mi inventario de bets el perro se le irá comiendo poco a poco le saldrá un corazón arriba y una vez que está al máximo ya la pet será mía me lo indicará acá en la descripción del vídeo dejaré un enlace para que puedan ver información relacionada con las pets y los alimentos que estas comen además para que puedan ver cuáles son tanques, cuáles son rangos y demás tipos de pets cuando atacas a un blanco tu pet irá a atacarle también la pet no dejará de atacar hasta matar al objetivo en este caso un dooming y esos no mueren entonces si deseas llamar nuevamente a tu pet le das a la tecla T y vuelve contigo hay que recordar que la pet tiene 5 goticas de agua al momento que tu la estas montando si se queda sin esas 5 goticas te tirará al suelo y no podrás montarla otra vez hasta que te acerques a un río o lago para que ella tome agua nuevamente le puedes poner nombre a tu pet con el comando name pet seguido de nombre ahora hablemos de las habilidades de cada clase cada clase tiene un entrenador dentro de la ciudad en este caso el del guerrero es este personaje que tiene una gran espada en la espalda a nivel 1 puedes cambiar entre los dos distintos modos de combate que tienes sin ningún costo al momento que subas de nivel 1 tienes que cancelar un dinero y venir hasta tu entrenador para poder cambiar entre uno y otro para poder desbloquear cada habilidad siguiente tienes que poner por lo menos 5 puntos en cada cuadro tiene tres habilidades principales por cada clase las dos primeras son genéricas para ambas clases de combate la tercera es un ultimate en el caso del guerrero berserker el ultimate es entrar en furia lo cual le permite castear sus habilidades especiales más rápido en el caso del guardián aumenta su resistencia ante todo tipo de daño su habilidad principal es saltar sobre un enemigo haciéndole gran daño su habilidad secundaria es hacer un giro y pues obviamente la tercera en guardián es resistencia en modo berserker su ultimate es poder cargar su habilidad especial más rápido además con tu entrenador puedes cambiar todos los puntos a tu gusto si en algún momento decides cambiarlos en la tercera línea tenemos los puntos de pet ponerle más puntos nuestras pet tendrán más vida pasando a la siguiente habilidad ya podremos montar una pet aumentando el más punto de esto nuestra pet podrá correr más rápido algunos de los pets que se pueden montar son perros, caballos, entre otros en la cuarta línea están los puntos de estamina al momento de incrementar más nuestra estamina podremos escalar muros más altos y poder esquivar más a menudo los ataques a los enemigos una vez ubicamos 5 puntos en la primera habilidad nos permitirá desvolcar la siguiente que es poder utilizar los parapentes así podremos volar y recorrer más rápidamente el mapa saltando a desmontaña o árboles hay que recordar que para planear volar utilizamos estamina al momento que nos quedamos sin estamina mientras estamos volando perdemos el control y vamos al suelo ya en la última habilidad a ponerle más puntos nos permite nadar más rápido estando dentro del agua una vez que ubiquemos 5 puntos dentro de la primera habilidad la siguiente nos permitirá utilizar barcos para poder navegar dentro de ríos, lagos y mares el rogue en su versión de asesino utiliza sus dagas para atacar a su enemigo y después envenenarlo con combo la primera habilidad de un rogue es lanzar su sobre un enemigo y causarle gran daño la segunda habilidad es entrar en sigilo estando en sigilo carga su barra mp para que al momento de atacar pueda meter su combo la habilidad final en el modo de asesino es tener un mejor camuflaje y en el modo ninja es poder lanzar unos shuriken que hacen gran daño en el modo ninja el ataca con una escada larga como un sombride en el caso del arquero o rango su habilidad principal es dar una patada lo cual permite alejar al enemigo e incluso estunearlo en algunos casos la habilidad secundaria hace un salto hacia atrás el cual hace que te alejes del target y así evitas daño tu habilidad final en modo sniper te permite entrar en camuflaje y mientras estés en camuflaje aumenta tu daño, tu crítico y tu regeneración de mp si te mueves sales de camuflaje en modo scout tienes una habilidad pasiva y una activa la habilidad pasiva es que mientras estás atacando en algunas ocasiones obtienes un buffo que te permite lanzar tu habilidad especial con solo un clic y la habilidad activa es que darle te permite entrar en mayor velocidad en movimiento el mago funciona de manera diferente, el siempre tiene su barra de mp a full no tiene una habilidad definitiva final sino inicial según la clase que escojas en el modo de fuego su primera habilidad hace una bola de fuego que estén en el enemigo y le hace gran daño en su modo de agua, castea magia para curar a sus aliados en su segunda habilidad es un escudo tanto en el modo de fuego como en el modo de agua y su habilidad final tanto en el modo de fuego como en el de agua es un teleport que lo lleva hacia el lugar seleccionado en el modo de fuego cada vez que ataques con la habilidad primaria puedes tener una oportunidad de conseguir un buffo ese buffo te permite castear tu segunda habilidad de manera automática de lo contrario la segunda habilidad tiene que castearse de manera lenta en el modo de agua cada vez que castees tu habilidad primaria harás un rebolino que hace daño y cura a tus aliados tu segunda habilidad hará el mismo efecto pero más potente además de la pared donde iniciamos el juego también existen otras zonas que todavía no logro explorar por eso les dejo fotos que son las siguientes zona de lava desierto jungla océano y zonas nevadas para poder subir el nivel necesitamos buscar las zonas donde tenemos quests estas zonas después son catacumbas castillos en valles en ruinas donde generalmente no vamos a conseguir un boss o personaje más fuerte que nosotros y para esto viene algo muy bueno e interesante que nos ofrece cube world el modo multiplayer donde podremos junto con amigos recorrer todos estos dunjos y poder divertirnos y ganar experiencias juntos el modo multiplayer de momento solamente se ofrece para 4 personas el modo multiplayer funciona a través de internet o a través de LAN también además de todo lo ya visto cube world nos ofrece para futuro un modo pvp servidores masivos más razas más clases más boss más pets maestrías quests historias nuevos territorios y mucho más el precio de cube world en este momento es de 15 euros que sería el precio de lanzamiento muy seguramente aumentará al momento de ya terminar la versión final en la descripción del video dejaré enlace para que puedan dirigirse directamente a la página de cube world para poder crear su cuenta y comprar el juego para aquellas personas que no tengan alcance para comprar este juego también les digo que existe una versión pirata la cual lamentablemente no las puedo compartir por acá pero se pueden pasar por mi recalque lo estarán viendo en pantalla donde posiblemente algún usuario o amigo les podrá ayudar espero este video les sea de gran ayuda y les haya gustado tanto cube world como el me gusta a mi no olvides darle un me gusta si deseas ver más de este juego en mi canal y dejar tu comentario quien les habló BSTL a Diego se despide y nos vemos en un próximo video Música